No debes entristecerte, porque me aleje de ti. El destino que nos separa, tal vez se apiadará, tal vez nos unirá. Y los dos de nuevo, en cualquier lugar, soñaremos que todo ha cambiado, que nada sucedió. Nos unirá la ilusión de oírme, irme. Nos equivocamos los dos. No ha sido culpa nuestra, nos equivocamos los dos. Adiós. Te esperaré, confío en que cambiarás. No digas nada, tan solo has de sonreír. No debes entristecerte, porque me aleje de ti. El destino que nos separa, tal vez se apiadará, tal vez nos unirá. Debo irme, irme. Nos equivocamos los dos. No ha sido culpa nuestra, nos equivocamos los dos. Adiós. 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 Te esperaré, confío en que cambiarás. No digas nada, tan solo has de sonreír. No digas nada, tan solo has de sonreír.